Hay que reconocer, pendevales, contra viento y marea. Y una de las características del ganadero, daiporio yocuanasupé, en las buenas y en las malas, y tenemos que sacar adelante, tenemos que sacar adelante el país. Y sobre todo esta tierra que se caracteriza por su valentía, que rayan lo temerario, la tierra más fértil del Paraguay, abonada con la sangre de los últimos paraguayos que cayeron en nuestro país en aquellos haciagos días de las postrimerías de la guerra, donde más alto brilla nuestra bandera, cuna del martirologio de nuestro país. Por eso es altamente simbólico que en esta región, en este lugar, se realicen este tipo de eventos y tengamos gentes que se animen a llevar adelante a pesar de que las condiciones no son las más favorables. Después de este paréntesis, tres años viene a ser para volver a resucitar todo. Sabemos lo que es el esfuerzo. Muchas veces, a costa del propio bolsillo, uno se tiene que sacar adelante, pero lo importante es sacar adelante. También quiero felicitar al presidente de la regional Concepción, Gustavo Ruiz, que hace pocas semanas también llevó adelante con mucho éxito la Expo Norte. El norte del país es realmente emblemático, porque si el norte del país progresa, si el norte del país se deshace de las amenazas del terrorismo, si el norte del país se deshace de las amenazas de las organizaciones criminales, si el norte del país consigue tener la infraestructura necesaria para que se asienten inversiones importantes, que aquellas comunidades otrora olvidadas en el norte del país, de ese país lejano que considerábamos antes a Mambay y Concepción, se van a acabar los problemas de seguridad, o por lo menos se van a mitigar en alto grado los problemas de seguridad del país. Y va a atraer las inversiones. Y esto es lo que está sucediendo hoy en estos departamentos del norte del país. Se están instalando infraestructuras, se está anotando más presidencia del Estado, se están asentando importantes inversiones que van a generar miles y miles de fuentes de trabajo, que es lo que nosotros necesitamos para superar ese problema que todavía tenemos en el país, que es el problema de la pobreza, todavía una franja importante en nuestro país, que está por debajo de los niveles de pobreza. Y si queremos nosotros que los salarios sean acordes a las necesidades de las familias, necesitamos generar fuentes de trabajo, necesitamos que exista esa competencia y no seguir con esta sobreoferta de mano de obra, que es lo que genera esa indicación artificial del salario mínimo que gran parte de la economía informal, que ocupa casi la mitad de nuestra economía, no sea respetada. Pero estamos en buen camino. Y lo más importante de todo que hay que señalar es que el sector agropecuario es el que está sosteniendo esta economía. Estos números macro que permanentemente están dando por fuentes del gobierno están sostenidos en el sector agropecuario. solamente en el sector cárnico tenemos 10% o más del Producto Interno Bruto. Juntado con la parte agrícola estamos en 31% del Producto Interno Bruto. Un tercio de todo lo que produce el país es del sector agropecuario. Las exportaciones sacando lo que es energía eléctrica que no entra a la gente, no entra a la población más directamente del Estado. El 80% de las exportaciones son de origen agropecuario. O sea, es el motor más grande que tenemos de la economía. Por eso es importante que el Estado, el gobierno de turno que conduzca la nave del Estado se dé cuenta de la importancia que tiene el sector agropecuario en la economía y no solamente en la economía hablando de números macros. Porque eso es muy lindo la presentación. Nosotros necesitamos que esto penetre que penetre en la sociedad y eso es uno de los factores que hacen de la ganadería como una actividad socialmente inclusiva. Porque uno de cada cuatro paraguayos de alguna manera está vinculada en forma directa o indirecta a la producción ganadera. Su grado de permeabilidad que tiene con la economía es muy alta y las autoridades deben entender eso. Si está débil la ganadería si está débil el sector agropecuario puede debilitar enormemente a la economía del país. Y gracias a esto con toda esta época que tuvimos estos últimos tres años que tuvimos lleno de vicisitudes no solamente en nuestro país sino en el mundo entero por efecto de la pandemia con el agregado de los problemas climáticos en los últimos tres años ciclo de secas con una cosecha que no alcanzó ni un tercio de la producción total igual fue la economía más resiliente y la que menos caída tuvo. ¿Por qué? Sencillamente porque todo ese porcentaje que le había mencionado antes está sostenido en el único rubro que nunca paró de trabajar que siempre siguió trabajando nunca despidió gente y siempre siguió produciendo esa es una de las grandes fortalezas que tenemos y las autoridades el gobierno que no entienda eso le va a ir mal tiene que priorizar y tiene que seguir trabajando en conjunto con el sector privado el sector público y privado y todas todos los emprendimientos que hemos llevado adelante en conjunto el sector público y privado han alcanzado el éxito es el modelo que se debe llevar en un país con un Estado cada vez más pequeño con mucho más protagonismo del sector privado en conjunto con el Estado para desarrollar planes y políticas públicas que puedan hacer progresar a los sectores económicos y a sacar a la pobreza de nuestro país y en eso estamos encaminando ya tenemos el ejemplo de la asociación público-privada que comenzó ya hace más de 30 años con el servicio sanitario oficial a través de la ley que creó el la el cenax así pero la sí 808 para 96 el instituto de la institución que 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 recauda todos los los fondos para el funcionamiento de cenaxa va directamente el cenaxa trabaja con fondos recaudados directamente del sector en el 2013 comenzó a a a dejar en manos del sector privado la fuerza laboral para la aplicación de los programas de vacunación contra la fiebre aftosa a través de la comisión de salud animal a partir de ahí empezó a mejorar y tenemos las estadísticas de los últimos 20 años donde una en el 2003 2004 teníamos unas exportaciones de 50 millones de dólares ¿verdad Alberto? en 20 años llegamos a más de 2 mil millones de dólares de 7 millones de cabezas llegamos a 14 millones duplicamos todo eso con el esfuerzo del sector público privado tuvimos lógicamente tropezones en el 2011 con la caída por la foco de fiebre aftosa pero en vez de sentarnos a llorar y amargarnos nos reunimos hicimos mesas encontramos cuáles eran las debilidades corregimos esas debilidades mejoramos las condiciones mejoramos los controles mejoramos las actividades con muchas muchas otras acciones que se llevaron a cabo en las en las comisiones de salud animal y hoy día estamos donde estamos gracias a eso con niveles de inmunidad elevadísimo que nos posiciona con toda seguridad en el concierto de las naciones como un país libre de fiebre aftosa y con con bajísimo riesgo con bajísimo riesgo